Ya dentro de un mes, menos, ya como 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento. Ya me quedo nada más, pues, terminando todas las acciones y obras del gobierno. Me canso, canso. Pero una de las recomendaciones que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad. Aunque a lo mejor no me van a hacer caso, es lo más seguro. Pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, que no se pare la industria de la construcción. Como montar la bicicleta, no dejar de pedalear. Si ya se terminó el tren maya y se terminó el tren del Istmo. A ver, ¿por qué no el tren desde Guadalajara a Veracruz? Y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis? Y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera. Estoy hablando de los trenes. Lo mismo en el caso de carreteras. Lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético. Ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería. Desde luego, seguir invirtiendo en energías renovables. Apúntele bien. A ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica. Y muchas otras cosas. El Plan Sonora. Y aquí los planes para estos estados. Todos, 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 todos. Tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo con bienestar, progreso, con justicia.